Mierda, sexo violento, ok, ok, y se lo damos en el 3, 2, 1, tiempo Sexo violento pero si estoy haciendo freestyle, le hago el amor a la pista como si fuera maitai A tu chica le gusta el anime, la voy a ahorcar hasta que diga, llámete kudasai Si no ves, cuáles son tus cualidades, típico que sueltan en las actualidades Es golpearla, pero con frases verbales, es pegarle, no pegarle enfermedades No, el pegarle enfermedades, aunque no creas, si, pero él tiene golpea ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabes por qué la tuviste? Te dije que te alejaras de Andrea De Andrea, ¿quién es Andrea? Ahí se me complica, seguro esa vendeja, seguro esa chica Pero a mí tampoco se complica, voy a follarte y fornicarte y ponerte una manzanita No sé, porque ese no me va a ganar, porque ya te gané a ti, lo sabe él Esa puta de Anive, yo me animé a cachar, pero antes de cachar, la mandé a bañar también No tiene nivel, la manda a bañar, porque no se bañó él Qué estúpido, por todo lo que hablo, y parece Carlos, por tener el chancro Mano, por favor, es la que hay, sigue siendo un joven kawai Es la diferencia en este freestyle, ella te ve como niño, pero a mí me dice senpai No te digas senpai, no es de los mejores, supuestamente está cometiendo sus errores Pero es sexo forzado lo que hace con las menores, es sexo forzado, yo estoy haciendo jores Un aplauso por la batería y por las máquinas limpiadas A la mierda, Mardo Jurado hace que es difícil, pero solo una réplica 3, 2, 1, pasa el J.D. Grande Omega, te amamos